¡Muy buenas a todos amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de la serie de Train 4 que estamos jugando en el canal. Nos quedamos en el nivel de Mansión del Brezal, que es el nivel que toca hoy. ¡Vamos con ello! Bueno, 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 pero ¿qué es esto? ¡Qué cosa más bonita! Por Dios, fijaos cómo entran los rayos de luz atrás de la estatua del Pegasus. Chulísimo. Vamos a ver por aquí, a ver si hay algo interesante. ¡Qué preciosidad de gráficos! Es un juego maravilloso, ¿eh? No dejo de repetirlo. ¡Qué cosa más bonita! ¿Alguien ha dejado un mensaje aquí? ¿Habéis visto a nuestra gata, Misifu? Salió huyendo del fuego. Si la encontráis, cuidadla bien. O si encontráis al pirómano de nuestro hijo, llevadlo de vuelta a la Academia Astral. Misifu, Misifu se llama la gata. Bueno, vamos a coger esto. A ver, cuidado. Por ahí podemos entrar, ¿no? ¡Madre mía, qué edificio, tío! Es el joven Selios. Así que esta era su casa. Algo o alguien ha borrado a sus hermanos de un zarpazo. Vale, la lámpara veo que la puedo coger. ¡Eh! Eso es. Vamos primero a por estos, que son los más puñeteros. A los lobos les meto caña. Eso es. Vale. Carga contra un objeto pesado. Qué extraña pared de cristal. Un triángulo. Curioso. Mira, para lanzarlo hacia una pared de cristal. No es coincidencia que tenga el mismo color que las pesadillas. Bien. Nueva habilidad. Sí, señor. Vale, a ver. Tenemos aquí cositas. Mira. Espada eléctrica. ¿Compramos la mejora? La compramos. Sí, señor. A ver la espada. Perfecto. Espada eléctrica. Sí, señor. A ver. Imagino que se podrá colgar. ¿No? Sí. Ahí va. Se ha caído, tío. Vaya. Bueno, pues nada. Vale. Hay un hueco. No sé qué pasará si me dejo caer. A ver. Ah, hay cositas. Hay cositas. Vale. Esto, por ti, te encarna. Vale. Vale. Y ahí puedo subir también. ¿Aquí hay algo? Ahí hay algo, ¿eh? A ver. Colócalo ahí. Juraría que hay algo. A ver si lo puedo empujar. No, no hay nada. Vale. Vale. Vamos a ver. Nada por aquí, nada por allá. Parece que las cañerías están totalmente destrozadas. Puede que eso nos dificulte un poco la exploración de las ruinas. Pues nos mojaremos un poco los pies. No pasa nada. Vamos a ver. Vale. Puedes nadar. Sí, pero no hay profundidad. Con lo cual, tenemos una barrita de oxígeno, como veis, pero... Vale. Ahí no te puedes agarrar. Bueno, pero seguro que... Pontius puede hacer algo. Vale. Vale. Esto... Ahí. Ahí está. Y ahora Pontius. O sea, Pontius Amadeus. Vale, perfecto. esa cuerda la podemos cortar con un flechazo, ¿no? y ese también ahora, con Pontius ¡uh! que de cositas hay aquí que preciosidad de gráficos este juego, ¿eh? yo, a ver si me expliquéis, amigos los que estáis siguiendo la serie por qué este juego no le interesa a nadie que me lo expliquen, de verdad, que me lo expliquen porque es que a mí me parece una soberana maravilla, ¿eh? visualmente es una pasada y canal, es que salvo los juegos de terror, no sé, traigo otra cosa distinta y parece que no, que no le gusta a ver amigo, la rueda abre eso vale, con lo cual hay que si dejamos que la rueda deje de girar pues nada, hay que poner peso para que la rueda gire a ver ahí hay que ser un pelín más para acá eh, a ver vale, mira vamos a hacer una cosa se va para allá a la condenada no, no hace falta disparar ah, claro pero no atraviesa claro, ahí está la historia que no atraviesa vale, pues mira a la condenada y ahora esto ¿por qué no se levanta? si está cayendo agua que cosa más rara, ¿no? vamos a ver una fecha de fuego para quitar el hielo ahora no sé se ha quedado como no sé Amadeus y Zoya han aprendido parpadeo y voltereta vale, vamos a ver marco a punto voltereta adquirida Zoya rueda hacia adelante y vuelve a ponerse en pie en un abrir y cerrar de ojos estable a dos piruetas resulta útil en combate y también sirve para quitarse de en medio cuando su compañero decide resolver la estabilidad se adquiere manera instantánea tras conseguir la experiencia suficiente vale flechas elementales a ver arco a punto Zoya puede sacar el arco justo después de una voltereta vale 30 de 80 a ver esta levitación de enemigos esta parpadeo a veces Amadeus recuerda algo útil que aprendió en la última vez que visitó la academia astral como desaparecer en un lugar y reaparecer a pocos metros de distancia esta habilidad se adquiere de manera instantánea tras conseguir la experiencia suficiente en batalla vale recordemos que tenemos dos tipos de experiencia la que se consigue en batalla que es la de las estrellitas y la de las gemas que se consigue pues consiguiendo las gemas de los niveles vale estas se aprenden automáticamente y estas hay que comprarlas vale muy bien vamos a por aquí carga para cruzar el forso anda amigo Lucas eso está muy bien si señor claro es que ahora puntivo va a ser mucho más versátil vale y ahí no podemos hacer nada no podemos hacer nada es que eso está muy bien mira y además sirve para hacerla en cualquier momento vale vale tiene un tiempo de recarga por lo que veo pero está genial esto está muy bien es más incluso podría con Amadeus coger esta caja por ejemplo claro y cargar el aire y nos vale para coger todas las gemas claro 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 y llegar a sitios que bien está esto ahí arriba parece que hay algo ¿verdad? a ver colócalo ahí sí efectivamente había algo tengo buen ojo vale aquí lo mismo habrá que hacerlo de la carta muy bien vale aguanta genial eso ha estado bien ocultas ¿eh? pues sí que se ha echado a perder este castillo opino lo mismo parece abandonado ¿qué hace el príncipe viniendo aquí? eh ahí vale hay un foso pero no sé si me caigo pasa algo me voy a dejar caer por si acaso a ver si hubiera algo algún secreto no vale te he visto que ahí no puedo hacer nada venga caiga el agua con una flecha con una flecha incluso de aquí con Pontius y la carga ahí va no he llegado suficiente me salta más parante es más fácil hacer esto y me complico menos espérate ha caído agua pero no es suficiente vamos a ver vaya eso hay que pasarlo con la carga de Pontius vamos a ver también puedo poner un peso allí es una opción claro es que el poner el peso lo que puedo hacer es poner el peso pero en la parte a ver a ver si me explico mira poner el peso ahí vale y ahora con Zoya pego un flechazo eso es ya está mucho más fácil no complico tanto a ver esto me sube aquí vale vale ahora con Amadeus ahí como subo hay una cuestión a ver a ver espera ah vale se puede empujar amigo Lucas vale vale bueno por si acaso le voy a pegar un flechazo parece que congela la caza y no se mueva eso es mucho mejor allí hay algo es de hielo no pero si le meto una flecha de fuego vamos a ver esta se quema si es que no le he dado bien no vale amigo rebota vale vale que curioso vale de ahí arriba tengo que ser más rápido ahí está vale a ver que hay por aquí algo interesante espero espérale le hechazo ahí vale y ahora se supone que con pontius voy a hacer la caza ¿no? vamos a ver bueno lo que puedo hacer a ver a ver vale tiene que estar más elevada vale vale lo he pillado vamos a dejar esa ahí y vamos a ponerle eso a esa altura a lo mejor haciendo la carga hay mierda se me ha caído espera hay una plataforma también pero bueno yo creo que no hace falta ni poner la rampa vale que tal te voy a colocar ahí no te caigas si pues va a haber que poner la rampa porque no llega no tiene la suficiente altura bueno vamos por partes coloquemos eso ahí y la piedra ahí ahora ah bueno lo que puedo hacer también no colocar a ver eso a ver si ahora ahí está vale vale venga vamos vale y para llegar allí vale perfecto cogidas muy bien creo que por ahora no voy dejando nada creo vale ahora la historia está en que bueno yo creo como una caja sencilla a lo mejor podemos llegar tú no pero a lo mejor Zoya sí no Zoya tampoco bueno pues tenemos que descongelar eso y para descongelar pues ya sabéis flecha de fuego eso es cuidado que lo mete un menejo esto no se puede romper ¿no? vale vale eso así de fácil tal o menos eso esto hay que colocarlo para hacerle una escalarita ese ahí no hay que poner otro ese ahí ahí perfecto venga se nota la espada eléctrica mira los puedo empotrar a los enemigos con la carga eso está muy bien que bien está ahora con la carga pontius es pontius este castillo exuda opulencia incluso en ruinas una pena que ya lo hayan saqueado seguro que fue un grandioso palacete en otros tiempos me hace gracia que solo nos topemos con castillos en ruinas si para nuestra próxima aventura propongo asaltar descubrir un castillo totalmente equipado vale se ha caído se ha caído un aire abajo no ha aparecido ver algo ahí va no sabía que te mandaba del tirón los pinchos bueno vamos a ver vamos a ver algo con este agua si este agua hay que tirarlo con esto vale vale y ahora este agua está girando la rueda vale pero yo tengo que conseguir que el agua vaya para allá ah bueno lo que puedo hacer es poner un bloque ahí me subo con Pontius ahí perfecto a ver cuidado aquí porque en estas zonas puede haber algún secreto vale parece que no hay nadie ¿estás listo? ala que poñita ahí buen intento estoy aquí jeje la carga de Pontius es una pasada a ti te voy a matar a flechas eso es bien a ver el libro que dice no me atrevo a enseñarle magia a Selius hasta que fortalezca su mente es demasiado inestable y susceptible a los caprichos de su imaginación tampoco ayuda que sus hermanos le escondan arañas en la cama ni que no le dejen entrar en casa después de contarle historias de lobos que acechan entre los brezales vale vamos a balancearnos eeeeh mira donde hay un secreto mira que caiga esa caja lo que yo no sé es si allí habrá algo que seguro que haya algún secreto o no lo veis así vamos a balancearnos con mucha fuerza si me cambio a Pontius no parece que allí no hay nada a ver tenemos eso hay puedo cortar no venga zácate perfecto anda mira la gata misifu pues lo siento ah que está atada la caja vale espera ya está listo no llegas perfecto perfecto vale 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 a ver ahí parece que no hay nada ¿no? esto ya está en que tengo que llegar lo que yo no sé si la carga de Pontius me permite pasar por las rejas no me permite pasar por las rejas sería demasiado vale vamos a congelar la rueda vale se nos ha abierto esa de ahí perfecto si ahora disparo con Zoya una flecha allí se baja la otra vale bueno pues lo primero que tenemos que hacer es congelar ya pero la historia está en como paso por aquí poco puedo y no tengo la habilidad de Amadeus de teleportarme a través de la reja no había una habilidad de Amadeus a ver esta levitación de enemigos no 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 ¿cuál era? había una habilidad lanzamiento horizontal no a lo mejor de las que se aprenden bola mágica dos objetos tablo mira tres objetos dos objetos claro o sea pues creo que no tengo posibilidad de coger esto de momento no porque a ver si pruebo a lanzar una flecha esa se congela pero se bajará otra y ya tengo abierta la otra ¿sí? vale esa se ha levantado sí pero sigo sin poder pasar a ningún sitio aquí creo que no puedo hacer nada de momento a ver claro el problema es pasar por aquí por esta esa verja no puedo no tengo la habilidad bueno pues volveré más adelante lástima vale y ahí ¿qué pasa si disparamos? vale eso me lo hemos cogerado vale yo creo que llegaría yo creo que llegaría de un salto pero por si acaso me la puedo traer vamos a un bloque vale el agua tiene que caer para allá pero para eso pero para eso yo tengo que establecer un puente vale y no llega vale esto se puede romper bueno primero vamos a quitar eso a ver ahí arriba parece que hay algo bueno mira vamos a ver si es que hay algo a lo mejor hay algo vale ahora y ahí no puedo llegar no mierda como hago esto entonces eso no lo puedo hacer es que yo me caiga hay que disparar el chorro de que pasa no puedo pasarla vale esa no puedo pasar por ahí y eso no se rompe hemos dicho parece que si pero no vale pues esto lo único que puedo hacer es con amadeus ah bueno puedo espérate puedo ponerla ahí no tiene que quedarse quieta vale lo he conseguido y ahora no se cae tengo que ser muy rápido para hacerlo por lo que veo pero el truco es este a ver tiene que estar en perfecto equilibrio perfecto equilibrio ya lo ves vale ahí arriba viene a lavar no perfecto aquí no hay agua no hay nada vale pues ahí lo mismo puedo disparar al agua para cogerar una plataforma un poquito más ahí vale y ahora pegarle un flechazo y ya subiría eso es no hay nada voy muy despacio para no dejarme nada porque es como hay que jugar estos juegos tranquilamente sin dejarte nada esta hoja habrá que congelarla imagino vale puedo poner una flecha hay que cogerla con este arriba vale pues entonces hay que meterle ahora una flecha de fuego eso es sube vamos a ponerle un bloque espera lo voy a hacer mejor de otra manera con el guerrero puedo hacer directamente ahí no pero tiene que ser espérate es difícil ver si vale 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 necesito pegarle un toquetazo a este no se puede vamos a ver lo que hay vale yo voy a acercarse por ahí Mira, más fácil Vale Vale ¿Puedo pasar? Sí Perfecto No vamos a encontrar nada Salvo nuestras cadenas Lámpara de araña A ver Vamos a comprar arco a punto Que no está mal Levitación de enemigos Y fastidiarlo enormemente Este está bien Vamos a comprarla Vale, a ver ¿Cómo hacemos esto? Que ruedas a ruedas De momento Vale 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 Ahora Eh Lo que pasa es que ¿Más de gas? Sí, llega Llega A ver Yo puedo subir arriba Eh, bueno Pero ahí puedo llegar ahora No, no digas que no llegas Ay, qué puñeta Eso es Bien Bien Vale Es abierto Ahora mente Solo sería Con Pontius Hacer la carga, ¿no? Y se engancha Tarde o temprano Tarde o temprano Tendremos que enfrentarnos al príncipe Y obligarlo a volver con nosotros Puede que Soya tenga razón No podemos seguir pidiéndole Que venga con nosotros Y esperar que nos haga caso Venga Va Solo hay que animarlo un poco Y ya veréis como se le pasa todo Llego ahí para engancharla Sí Aquí abajo Nada Vale Ahí se supone que llego Con un cubo O debería llegar Sí Perfecto Vale Esto aquí hay que disparar Con Soya un flechazo ahí Para que eso se caiga Y vamos a hacer... ¿Qué puedo hacer aquí? Lo primero... Eso... Ahí Vamos a hacer... Echar... Ese... Ahí No... Echar... Ese... Ahí Ahí No llego, ¿no? No... No, no... Es que no llego No tengo para agarrarlo Ven... Aquí te puedes sumergir Necesito llevarme otro bloque Necesito otro bloque Bueno, pues hago un bloque Con armadeus Eso... Ahora sí llego Tú para allá Acá Eso es Eso... Fuera Quieto Mierda Verás que... Ah, pues si eso No me quita vida Pues te veo... Tengo que ir a flechazos Fuera Vale, pues ahí tengo que continuar Pero... Antes voy a coger las cositas Vale Ahí puedo congelar... Con Zoya puedo congelar la planta ¿Llego? Sí Y aquí con armadeus Un bloquecito Vale Y yo creo que ahí con Zoya Debería llegar ya Uff... Pues no llego por los pelos Vamos a repetir el salto Ahí no puedo subir, ¿no? Vale A ver si me puedo empujar un pelín Vamos a colocarla ahí... Y con Zoya me engancho Eso... Estimado Pontius, os fuisteis con tal premura que no pudimos agradeceros que nos librarais del caballero maldito que asolaba nuestra aldea Si volvéis algún día, nos gustaría recompensar vuestro valor En la pastelería estarán encantados de que catéis una muestra de sus mejores productos Atentamente, el alcalde Vale Bueno, pues aquí simplemente cruzar Ahí parece que hay algo, a ver... No Eh... suelta cuerda para que coja Y ahora tira Vale Ya cogí el balance, ¿no? Que es lo que yo quería Vale... Eh... a ver... Coge la cajita Ponla... Ahí por ejemplo... Yo diría más bien ahí A ver, espera... Vale... Una vez que está congelado no puedo moverlo, ¿no? Vale... Vale... Entonces... Movemos... Que se quede... A esa altura... Hacemos el cuadrado... Ahí... No sé yo si desde aquí... Con el escudo... Sí... Sí... No se mueve... Claro... No se mueve... Yo creo que porque no le estoy dando... Vale... Vamos a hacer una cosa... No estoy dando bien... Eso es... Ahora... 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 Y ahora tiene que subir ahí nuestro amigo... Con sus... Ahora sí que le va a dar el agua bien... Claro... Se va a muerir... Eso es... Por fin... Os entristecerá ver lo que le ha ocurrido en vuestra ausencia... ¿Qué quieres decir con en mi ausencia? Mis pesadillas arruinaron... Este castillo... Por eso me encerraron en los calabozos de la Academia Estral... No lo sabíais... Oh... Será mejor que me dejéis ir... Nosotros no abandonamos a ningún príncipe... Alteza... Estáis atrapados... Volved con nosotros a la Academia por las buenas... De eso nada... Hay una salida... Acorralado por los héroes en las profundidades del castillo en ruinas... El príncipe Selius rompió su talismán de los sueños... Para sorpresa de los héroes... El joven príncipe desapareció... Literalmente... Pero nadie esperaba... Que la extraña magia de Selius... Los transportara... También a ellos... Bueno... Vamos a mirar en el menú de mapa... Aquí lo veis... Estamos en el acto 2... Son 5 actos... El nivel anterior... A ver cómo hemos quedado... Lo iré comentando a partir de ahora... Pues mira... Hemos conseguido... Nos han faltado 3 gemas... Que no sé de dónde estarían... Bueno... Sí sé de dónde estaban... El sitio es donde no las podía coger... Porque no tenía la habilidad... Vale... Perfecto... Lo demás está todo... Muy bien... Pues lo vamos a dejar aquí... En el próximo nivel... El sueño del príncipe... Como siempre digo amigos... Gracias por pasaros... Gracias por echar unos minutillos... Os mando un saludo... Ya sabéis... Nos seguimos viendo por el canal... Cuidado mucho... No... 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 No...